Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, hola, hace tanto como una semana ha pasado desde que no he subido nada al canal Cambrón, short nomás, pero es que a ver, hace como una o dos semanas estaba full con los estudios Así que no tenía tiempo de grabar un video así con ganas y todo eso Y bueno, ahora que ya empezó la vacación y voy a grabar con ganas y todo eso Obviamente me pasa siempre que me acostumbro un poco a grabar y no sé cómo suena esto Bueno, quiero reaccionar rápidamente este video corto nomás También me voy a quedar sin batería de mi audio así que solo voy a hacer este corto rápido De este video de animación de Gishinpei que salió hace poco, hace pocas horas Así que quiero reaccionar este de Keflat Booth is Dance Fusion Así que la transformación de Keflat con la fusión de la danza, ¿no? Así que vamos a ver esto, ¿no? Y a ver que una animación corta, ¿no? Así que va a ser pudo meme, pudo lol este video Así que vamos a ver esta video reacción y vamos De Dragon Ballas Gishinpei, ok A ver, ¿qué es esto? El torneo de poder, lo jugo así Vale, ¿qué es esto? ¿Eh? Jajaja Jajaja Vale Ok, no había chance de fusionar Me hizo acordar también a la parodia de la fusión de Freezer y Cell Fusión erótica Es lo mismo Jajaja Ah, no me pegaba eso Jajaja La cara ahí, cualquiera Jajaja Ok, salió mal Jajaja Está bien Jajaja Jajaja Ok, de nuevo Jajaja 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 La anciana Jajaja Jajaja Ha Un minuto después ¿Pulción erótica? ¿Saldrá bien o no? Ok Ok, ya no es Kefla... ¿Cómo se llamaría ahora? ¿Kafla? Kefla, ¿no? Kefla, Kafla, 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 Kafla... ¡Vaya, se el infierno, aquí toques fraudulentos! No me pierdas ¿Qué diablos, bro?! ¿Qué diablos? ¿Para, voy a dar? Ok ¿Qué diablos? ¡No! 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 ¿Qué? Bellito fue desclasificado por violencia de género y fue encarcelado en la escabada y luego fue sometido a un abuso anal volví a la que es la versión Disney Marvel si ok este lo voy a ver si eh primero lo voy a cortar hasta acá ok gente espero que te haya gustado esta mini video reacción bueno reaccionaré para esto que me falta así que si te gustó esta video de reacción dale a like puedes compartir el video y suscribirte al canal nos vemos en la próxima la verdad muy bueno estaba todo divertido me río un poquito así y bueno dejad el video original de Gijinpei abajo en la descripción y bueno nos vemos en la próxima bye chivadita